El Parlamento catalán suspendió la investidura de un nuevo presidente regional debido a emisiones de órdenes de varios líderes independentistas. Cataluña recibió un nuevo bloqueo político y es que el pasado viernes un juez inculpó a 25 líderes separatistas, 13 de ellos por rebelión, decretando además cárcel preventiva para cinco, destacando el candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, Jordi Turul, quien confirmó la noche del viernes su ingreso a prisión a través de Twitter. Con esta decisión, se eleva a nueve el número de políticos presos, emitiendo además órdenes de captura contra seis independentistas en el extranjero. El expresidente regional, Carles Puigdemont, destituido de su cargo por Madrid tras la fallida declaración de independencia del pasado 27 de octubre de 2017, es uno de ellos. Actualmente se desconoce el paradero exacto de Puigdemont, luego de que la policía finlandesa recibiera la orden de arresto en su contra. Extraoficialmente se conoció que habían solicitado mayor información a las autoridades españolas antes de actuar contra el líder independentista, que debía abandonar la ciudad de Helsinki el mismo día por la tarde hacia Bélgica, donde tiene residencia. La decisión del juez, Pablo Llarena, incluye prisión sin fianza para los cinco líderes independentistas, Joseph Ruhl, Jordi Turul, Carmen Forcadell, Dolores Bassa y Raúl Romeva. El mismo viernes, Barcelona fue escenario de fuertes protestas contra la decisión judicial, que terminaron con 37 heridos mientras los diputados catalanes se reunían en el Parlamento para encontrarle sucesor. Cabe recordar que el intento de crear una república separada del Reino de España terminó con la pérdida temporal de la autonomía de Cataluña, controlada directamente por el gobierno español a raíz de la declaración de secesión del 27 de octubre. Esta intervención se mantendrá hasta que los independentistas escojan un presidente y éste forme un gobierno. De no conseguirlo antes del 22 de mayo, la región se verá abocada a unas nuevas elecciones.